Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Estamos aquí en un parkour, el parkour de la semana, que al final es el parkour del mes Porque se llama la carrera del parkour de la semana, que se supone que cada semana lo actualizan Pero en verdad lo actualizan cada mes, porque un parkour de la semana es tonto ahí, ni de coño, ya te lo digo yo Así que nada, vamos a darle cañita con el easy hermanos Y lo dicho, es un parkour que creo que comienza aquí, en la ciudad Pero termina en el culo de una vaca, amigos Vale, no, realmente termina en el casino y vamos para allá Creo que termina en el casino, no estoy 100% seguro, pero creo que sí porque este parkour va con la temática del casino, obviamente Porque es el nuevo DLC, bla, 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 como veis, llama el nuevo coche, pri, 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 pri Así que vamos a darle cañita, el tío este me adelanta porque es el más guay de su casa, ¿verdad? Perfecto, me va a caer encima, ahí está Como debe ser, amigos, me encanta que me aplasten, tío Porque así adelgazo No os esperabais esa, ¿eh? Hermano, relájate, anda Relájate Que parece, parece un Dito este coche Un Dito, ¿os acordáis de Dito? ¿Sabéis quién es Dito? Si os acordáis y tenéis que tener ya una edad Bueno, o no Dito era el... ¡Ojo a la curva, eh! O sea, poco se habla Dito era el Pokémon este que se podía con... O sea, bueno, que se transformaba, ¿no? En plan directamente Claro, 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 claro O sea, era el Pokémon este que se transformaba directamente en el Pokémon que él quisiera, tío Era brutal, o sea, era la chetada máxima, ¿sabes? Pero tenía algún hándicap Pero no me acuerdo cuál era, tío La verdad es que no me acuerdo Pero bueno En fin Ay, que se viene el parkour por el casino Que en verdad no es por el casino Es por la zona esta de los caballos Pero bueno También conocía como hipódromo, ¿sabes? O sea, la zona esta de los caballos Cultura Cultura son mis vídeos, chicos Pura cultura Bueno, espérate Cultura no sé Pero atascazo seguro que hay Sí o sí ¡Hola, hola, hola! ¿Y esta puerta aquí? Bueno, espérate Bueno, espérate que me está costando entrar Y mira que el coche es pequeño Eh, por aquí, ¿verdad? Vale, sí Eh, no sé Yo creo que había por aquí tantos caminos y tantas cosas, tío Es que hay cosas, chicos Que Que al final No sabemos que están ahí Pero si nos ponemos a inspeccionar Aparecen, tío ¡Cuidado que te caes, hijo! De verdad Hay que estar más atento, hermano De verdad, tío Vale, a ver Espérate Porque estos dos me lo están poniendo un poquito difícil Cuidado, loco ¡Jejeje! ¡Ay, creo que te caías, güey! Vale, espérate Porque este hombre Quieras que no Quieras que no Este hombre se está poniendo un poquito farruco Bueno, espérate Que se cae Bueno, bueno La que estamos liando Que al final terminamos todos aquí revoleados, tío Tú te... Bueno Ah, lo dicho Lo dicho El que está ahí el último ahora O sea, el amarillo Y si estaba primero El rosa estaba segundo Y yo estaba tercero Ahora el rosa está primero Yo segundo Y el amarillo tercero Y estamos los tres aquí Que parece que estamos Procreando Mini Mini coches Pero vamos a ver Por Dios Dejadme subir Aunque se ha puesto atrás ¡Ay! No, no Muy mal Si me quieres empujar Que sepa que... No, 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 no Yo subí antes que tú Yo subí antes que tú, máquina Ahí está Vale Uy Pensaba que me mataba, eh Pensaba que me mataba Pero no me maté Porque lo tengo completamente controlado Vale Según esto voy octavo Pero tranquilo No pongáis tensos Que voy primero, ¿vale? Madre mía El parkour Que hay por aquí O sea, es brutal El parkour, eh 26.31 O sea, me está asombrando Porque está todo Como súper aprovechado Mira, esta ya es la pared Del casino Madre mía El casino Que pongo más Y lo convierten en En la torre Eiffel Tío, anda que no es alto Hola, espérate Pero vamos a ver Yo ahora mismo Estoy anonadado Tío, o sea Vamos a ver Ese hombre Como ha llegado hasta allí Yo estoy ahora mismo flipando O sea Ese hombre Ah, porque ha cogido por aquí, ¿no? Vale, chavales No sé No sé El hombre este Yo no sé Cómo ha llegado hasta aquí ya Pero no era yo el primero Bueno, pues parece ser que no, amigos Tampoco nos vamos a comer aquí Mucho la cabeza Al parecer estaba yo Un poco equivocadillo Madre mía Qué guapa la carrera Por todo el Perdón Ah, vale, vale Es por aquí, ¿no? Claro Vale Ahora voy primero de repente O sea, no entiendo nada En verdad, ¿eh? Y si este tío Pero ya Y este de dónde sale ahora Me va a explotar la cabeza O sea Ahora mismo mi cabeza está echando humo Aunque vosotros no lo veáis Mis neuronas por dentro están echando humo En breves Empezará a salir el humo Por mis orejas Eh, vale Por aquí Madre mía La carrera por el casino La madre que me trajo Tío Esto qué A ver Están muy guapas, ¿eh? Las cosas como son Curra y ya está Aquí Relate, ¿eh? Relate tú Que te veo muy estresado Vale, va Vamos ahí No en serio Súper currada, ¿eh? Vamos para arriba Ya Eh Oh Se viene Se viene, se viene El momento imposible Si es que me molaría una carrera Por dentro del casino Sustela, wea ¿Por qué? ¿Por qué? Explícame, señor ¿Por qué? De verdad Madre mía Voy a explotar otra vez, verás Si es que tengo la suerte De Tengo la suerte Olo, chaval Es que tengo la suerte de un gorrión Un gorrión tiene más suerte Que yo en la vida, tío Vale, vale, vale La clave está en girar rápido Para no petar, ¿sabes? Plan, si le damos rápido Ponemos el coche tal que así Giramos rápido Así que es verdad que en mi teoría Tampoco que sea muy buena Pero no estoy explotando Que es lo importante Voy tercero O sea Ay, mierda Vale, voy segundo Me cago en mi pare Vale O le damos caña O le damos caña No hay más que hablar Porque si no le damos caña Vamos a comer un buen zurullo Ah Vale Que ya ha terminado Pues nada, amigos Nos vamos a comer una rica Y preciosa segunda posición Cosa que sinceramente Me abruma Me abruma bastante Pero bueno Tampoco pasa nada Mientras que seamos felices Y comamos perdizos Bueno, amigos Vamos a por la caronita definitiva Voy a parezco último O sea, no sé por qué Hay varias que aparezco primero Y otras que aparezco en la mierda O sea, aparezco en el final En el culo de todo el mundo Pues ahí Fantástico Bueno, carrera Bueno, nueva Realmente esta carrera Que no la he jugado en mi vida Es creada por Rockstar Pero es de esta de metamorfosis Con jetpack y todo O sea, muy larga Así que no prometo nada Porque lo he dicho Es bastante larga Así que vamos a ver Qué tal se nos da Espérate porque la peña aquí Está un poco revoltosa Vamos La verdad es que la curva La curva ha sido incluso Incluso un poquito orgánica Y tal Eh, amigos Es que te debería de empujar Pero voy a confiar en ti, eh Y mira que te debería de empujar Para quitarte del medio Pero bueno Vamos Vamos Si es que yo Yo no debo de confiar, amigos Yo no debo de confiar De verdad Ay, Dios Ay, Dios Que se viene el jetpack Que yo esto ni lo sé utilizar, amigos Yo es que esto ni lo sé utilizar Vale, vamos doblando Vamos doblando Vamos doblando Pa' acá Te juro que yo esto Es que no, no, no O sea, juradito, eh Yo esto jurado Que no tengo ni para joder De cómo se utiliza, tío Vale Uff Uff Es que me veo que me voy a comer 27.000 edificios, tío Vale, oye Pues de momento Yo primero bastante bien, eh Pero es que esto es el problema Es que como se te vaya un giro Ya te vas a la mierda Pa' siempre, ¿sabes? Entonces la clave está en Ay, no pegártela ni una vez Bueno, espérate que ese turbo Lo cojo de la nada No sé ni cómo lo he cogido Pero bueno Lo hemos cogido, amigos De gratis Vale 28.63 Vamos bien, vamos bien, vamos bien Cochecito por aquí El Tesseract Ojo que voy a pillar el punto perfecto Bueno, la verdad es que estoy Tiendo bastante suerte Para no tener ni idea de la carrera Estoy teniendo bastante suertesita Vamos Vamos, mi Tesseract bonito Vamos Hay que ver lo guapo Que está el camuflaje De este co... Vale, o sea Dime que si llegas Porfa Vale, sí, sí La verdad es que estoy teniendo Bastante suerte, chavales Ah Pues ya estaría, amigos Pues ya estaría De repente Tenemos que conducir El avión más grande del mundo ¿Sabes? Espérate porque me estoy quedando sordo Me cago Yo me cago en... Uy, 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 uy Vale, vale, vale O sea, de repente Me ponen aquí Un ala delta de Fortnite Del tamaño del Empire State Me parece estupendísimo, tío ¿Qué cojones de avión es ese, tío? Madre mía Pero si es más gordo Que Snorlax Yo estoy flipando Yo ahora mismo estoy Estoy conmocionado, o sea Yo ahora mismo estoy flipando, chavales Quiero que lo sepáis Vale, voy segundo Eh... 37 puntos de 63 La carrera es larga con huevo O sea, el récord mundial Está en 4 minutos Saludos Vale, va, venga Vamos por la mitad ahora mismo Más o menos Vamos Vamos Otra vez el jetpack del huevo Vale, sí que es verdad Que me van ganando El señor está de aquí delante Otra vez el avión grande Ostras, pero es que ahora Aparecemos justamente al lado del... De la cosa hecha, tío O sea, no me va a dar tiempo A maniobrar Será un avión más pequeño ¿Verdad? La madre que os parió a todos La madre que os parió... Ay, señor Vale, vale No, por aquí no cojas hijos Por aquí No te choques conmigo, por favor Un poquito de respeto, ¿vale? Un poquito de respeto Entre personas Cuidado, amigo Pero bueno Cuidado, hombre Vale, cuidado Uy, uy, uy Menos mal Menos mal que estaba Y el punto Si no, eso no tenía muy buena pinta ¿Eh? Vamos Vale, sí que es verdad Que el derrape que acabo de hacer Ha quedado bonito Pero práctico ha sido Menos 100.000 Naimi, mirad los aviones gigantes Que se ven, ¿eh? Son abominablemente grandes, tío Vale, 45.63 Ojo que esto se termina Dame tu rebufo, papito Ahí estamos Ahí estamos Cuidado con este hombre Vale, bien girado Bien girado Hay que ganarla, ¿eh? Hay que ganarla, vamos Hay que ganarla como sea O sea No puedo pegarme aquí 7.000 años jugando a esta cara Para al final perderla O sea, por favor Un poco de respeto Hacia mi persona Vámonos Vámonos Vale Motito time Vamos Uy, uy, uy Vale, vale, vale Buenísimo, buenísimo Venga, ¿eh? 59.63 Chavales, esto se termina, ¿eh? Faltan 3 puntos de control No por nada 3 puntos de control Acelera Vamos, como nunca has acelerado, hijo Como nunca has acelerado, hijo La gano La gano Está ganada, Julio Está ganada, Julio Está ganada, niño Ahí está el bicho Para los amigos Victoria Ahí está Espero que os haya encantado la carrita Dejad muchos likes Código DaniRefFornite De la tienda de Fortnite Suscribiros al canal Activa la campanita Muy importante Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en el próximo, amigos Un besito Y adiós, adiós